La famosa reina Leticia no nació en el seno de la Casa Real, por este motivo, se ha visto obligada a adaptarse a las normas y a las obligaciones que debe cumplir una reina para poder tener una buena imagen. Debido a las experiencias de vida que ha tenido la reina Leticia, sus dos hijas se han tenido que someter a algunas curiosas prohibiciones que su madre les aplica. Como la reina Leticia sabe que poder cumplir con las exigencias del reino no es fácil, y que en un futuro sus dos hijas se volverán la representación de la monarquía española, intenta que ambas se eduquen de la mejor forma, haciendo que, en ocasiones, a Leonor y Sofía les toque dejar de un lado su infancia para poder seguir los consejos y las órdenes de su madre. A todos nos encantaba de pequeños poder salir del colegio y mirar un poco de televisión. Sin embargo, a Leonor y Sofía no se les tiene permitido mirar televisión, a menos que sea fin de semana o que su madre, la reina Leticia, esté presente con ella supervisando el contenido que ven. Pero, ¿por qué no mirar la TVE es una de las curiosas prohibiciones de la Leticia? Esto se debe a que tanto la reina como el rey opinan que sus dos hijas deben enfocarse únicamente en sus estudios, ya que consideran que una buena educación hará que ambas sepan llevar el reino a futuro, y que a su vez, logren obtener el éxito en sus vidas. Evitar el uso de elementos tecnológicos En la actualidad, debido a los avances tecnológicos, se ha vuelto común observar a niños jugar, y recientemente aprender, con artefactos electrónicos como tabletas, laptops, reproductores y otros elementos. Sin embargo, a Leonor y Sofía se les tiene prohibido el uso de estos artefactos, ya que la reina Leticia considera que son elementos que se pueden volver adictivos, y por lo tanto, pueden distraerlas de su educación. El uso de estos artefactos es muy restringido para Leonor y Sofía, cuando las dejan utilizarlos, es para que se pongan al tanto de las nuevas noticias del momento, o para que puedan ponerse al día con las nuevas tendencias tecnológicas. Aunque muchos colegios están recurriendo al uso de estos artefactos para innovar la educación, este no es el caso de la familia real. Entre las curiosas prohibiciones de Leticia entra la comida sana, la vida de la reina Leticia agira en torno de la comida sana, por este motivo, hay curiosas prohibiciones que aplica hacia sus dos hijas en cuanto a la comida. Esto se debe a que a la reina le gusta tener una buena imagen, estar siempre delgada y sana para ser estéticamente hermosa. Leonor y Sofía deben evitar por completo comer alimentos que no sean saludables, así como lo son los dulces altos en calorías y en azúcar. Para la reina Leticia, estos tipos de alimentos son insalubres y no les aporta nada bueno al organismo. Aunque Leonor y Sofía son pequeñas, desde muy temprano les ha tocado hacer dieta. Prohibido el consumo de caramelos, como dijimos anteriormente, la reina Leticia se caracteriza por comer alimentos saludables, por este motivo, sus dos hijas desde pequeñas fueron criadas para no consumir chucherías o caramelos. Sin embargo, esta norma es difícil de cumplir para Leonor y Sofía, ya que su abuela, Doña Sofía, siempre carga consigo los clásicos caramelos con sabor a anís. Aunque Doña Sofía siempre lleve consigo caramelos con sabor a anís, la reina Leticia se mantiene firme con su norma de solo consumir alimentos sanos. Sin embargo, algunas veces, Leonor y Sofía se salen con las suyas, pues su abuela a veces les da alimentos que están prohibidos para ellas a escondidas de su madre. Comida hecha en casa, debido al régimen que posee la reina Leticia de únicamente consumir alimentos sanos, la mayor parte de la comida que ingieren sus dos hijas, Leonor y Sofía, es preparada en casa. Usualmente la reina se asegura de que sea comida fresca, orgánica, a la plancha o hervidos, evitando así alimentos insalubres como las frituras. Lamentablemente, Leonor y Sofía han tenido que convivir desde su infancia con estas curiosas prohibiciones por parte de su madre. Desde pequeñas han tenido que someterse a una dieta saludable, ya que la reina Leticia considera que sus dos hijas deben mantenerse delgadas y sanas. Ser parte de la familia real no era tan fácil como creías, cierto, deben acostarse siempre temprano. Otra de las curiosas obligaciones que aplica la reina Leticia sobre sus dos hijas, Leonor y Sofía, es que deben acostarse siempre a las 9 de la noche, ya que para la reina es importante cumplir las horas de sueño necesarias, para poder rendir suficiente durante todas las actividades que se realicen en el día, y que sus dos hijas también puedan concentrarse en todas las tareas o actividades que tengan pendientes. Hasta en verano la reina Leticia aplica estas normas para sus dos hijas, sin importar que sea de día o que no tengan colegio, Leonor y Sofía deben acostarse máximo a las 9 de la noche. El rey y la reina se encargan de que esta norma sea cumplida, ya que sin importar que las niñas supliquen, esa es la hora de dormir en la casa real. Deben hablar inglés con fluidez, la reina Leticia es muy exigente en cuanto a la educación de sus dos hijas, por este motivo, exige que tanto Leonor como Sofía, estén realizando actividades que constantemente las ayuden a aprender inglés, ya que, en la actualidad, éste se ha convertido en un idioma universal. Pensamos que al crecer, probablemente deban aprender otros idiomas, como el francés, el portugués o el italiano. Pero las niñas no sólo ven películas en inglés, leen libros en inglés y se comunican entre ellas con este idioma, también poseen una niñera británica que las ayudan a que comprendan este idioma a la perfección, realizando diversas actividades dinámicas que ayudan a facilitar el entendimiento. El objetivo de que Leonor y Sofía cumplan con todas las curiosas prohibiciones de su madre, es que en un futuro puedan convertirse en personas exitosas. Cumpleaños para nada convencionales, la reina Leticia cuida mucho la privacidad de sus dos hijas. De hecho, esta es una de sus curiosas prohibiciones pues en los cumpleaños de Leonor y Sofía se realiza una celebración privada únicamente entre la familia real, ya que a Leticia no le gusta ver a sus dos hijas implicadas en fiestas de niños, donde podrían lastimarse, ensuciarse o comer cosas que son insalubres, lo que podría terminar en alguna enfermedad infecciosa. Sin embargo, aunque a la reina Leticia no le guste celebrar el cumpleaños de sus dos hijas de forma pública, Leonor y Sofía se asisten a otros cumpleaños de sus amigos. La pregunta es bajo qué condiciones. Cuando las hijas de Leticia asisten a fiestas de amigos, su madre siempre las acompaña y vigila que no les tomen fotos, ya que a la reina le gusta conservar la privacidad de sus hijas. Además, las niñas no pueden consumir los alimentos insalubres de esas fiestas. Por este motivo, Leticia siempre lleva consigo la comida de ambas.